Nacieron todas las flores En la vida del rautismo Cantaron los ruines No chille, no chille, no chille Ya viene amaneciendo Que a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Pongan otra, otra vez Pongan otra, otra vez Tengo un recinto Tan, 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 tan Tan, 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 tan Quieras el solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Por un par con palomas Por toditas las ciudades Por toda la plaza Hoy por ser tus quince años Te deseamos felicidades Con fracines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tus quince años Te venimos a cantar Los cuentes, los cuentes ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya dejó la guitarra ahí! Son no bien reales No hay que recule Oye, entonces Tiene que los cuentes